Hola, mi nombre es Coral. Este es mi cerdito que se llama Luna. La llamé Luna porque yo tenía una perrita que se llamaba Luna y ella se fue al cielo y yo la llamé Luna por eso. Me llamo a mi choncho César porque eso representa mi nombre. La gobernación de Córdoba desde la Secretaría de Cultura Departamental nos hemos tomado en los municipios de nuestro departamento, llevándoles talleres lúdicos recreativos a nuestros niños que incluyen promoción de lectura, de pintura y de las artes para que puedan desarrollar sus talentos. Mi nombre es Dulce María y este es mi chonchito que lo pinté de este color porque es muy bonito y se llama Ibis porque la alcaldesa ganó y este nombre es muy bonito. Hoy desde el municipio de Puerto Escondido, apoyando a nuestro gobernador del departamento de Córdoba, el doctor Erasmo Zuleta, con él estamos haciendo un programa para llevarle a los niños de los municipios color, llevarles emociones, llevarles experiencias nuevas. Una de las actividades es la promoción de lectura en los municipios que tiene el departamento de Córdoba, con el fin de instruir a cada uno de los niños y descubrir las habilidades que tienen cada uno para conocer la fauna, la flora de nuestro departamento. Aprovechando la temporada de vacaciones de nuestros niños y niñas del municipio, estamos aquí apoyando a la Secretaría de Cultura Departamental en esta actividad de lectura y taller de pintura que nos trajeron. ¡Gracias por el curso de Córdoba!